Protección de los asuntos públicos y del interés público. Digo, doy testimonio que no hay más Dios que Allah y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros. El Islam ha construido un Estado real, estableció sus reglas y ofreciéndolo a sus constituyentes. E instó a preservarlos, defenderlos e hizo que la protección de su interés público y la preocupación por él sea una responsabilidad común entre todos sus miembros. Cuanto mayor sea la conciencia entre los miembros de la sociedad sobre el valor y la seriedad de los asuntos públicos, mayor será la cooperación, la solidaridad y la cohesión para preservarlo. Así se realiza el poder de una estructura y el sentimiento del único cuerpo. Que el profeta, salallahu alayhi wa sallam, nos incitó a conservarla cuando dijo, el creyente es para otro como una construcción en la que unas partes sujetan a las otras. Y dijo esto entrelazando sus dedos. Y dijo también, el ejemplo de los creyentes en su amor mutuo, ternura y colaboración es como el cuerpo humano, que si se duele en él un órgano, se resiente el resto del cuerpo por la fiebre y el insomnio. Sin lugar a dudas, uno de los elementos más importantes para preservar los asuntos públicos es ofrecer el amplio interés público que beneficia a todas las personas sobre los intereses privados estrechos que benefician solo a los propietarios a fin de salvar el alma humana de los males del egoísmo. El interés público abarca todo lo que daría vida a toda la sociedad, tanto de las cosas materiales como las morales, que traen el bien y el beneficio a las personas. No cabe duda de que lograr el bien de la nación y el conjunto de la sociedad es lo que se requiere por la jurisprudencia de prioridades. El sagrado Corán afirmó que preservar el interés público y anteponerlo a los intereses privados es el método de todos los profetas y mensajeros de Allah al-Badusia. Y no envió Allah al-Badusia, no envió un profeta o un mensajero excepto para deleitar a su pueblo y lograr el bien para ellos sin ninguna compensación financiera o beneficio mundano, dijo Allah al-Badusia en boca del profeta Noah. La-Badusia con él, Oh pueblo mío, no les pido retribución alguna a cambio de transmitirles el mensaje, pues Allah está quien me recompensará. Y no voy a rechazar a los creyentes pobres como me piden, porque ellos se encontrarán con su Señor, quien los recompensará por su fe. Y veo que son ustedes un pueblo que se comporta como los ignorantes. Y en boca del profeta Hud, La-Badusia con él, Oh pueblo mío, no les pido renumeración alguna a cambio de transmitirles el mensaje, solo anhelo la recompensa de quien me ha criado. Es que no reflexionan. Y en boca del profeta Shuaib dijo, Oh pueblo mío, me baso en una prueba evidente de mi Señor. Él me ha prohibido un sustento generoso. No iba a prohibir lo que considero lícito para mí mismo. Solo pretendo su bienestar en la medida que queda. Pero mi éxito depende de Allah. A él me encomiendo y ante él me arrepiento. La ley religiosa se ajusta a la mente y es acorde con ella. Exhorto a hacer cosas que logran el interés público de todos los ciudadanos del país, que incluyen satisfacer las necesidades necesarias de la sociedad y tener en cuenta la jurisprudencia de la realidad. Si la sociedad necesita construir hospitales y equiparlos para tratar y cuidar a los pobres, por lo tanto, esto será una prioridad. Si es necesario que la comunidad construya escuelas en institutos, mantenerlos, procesarlos, gastar en estudiantes de ciencia y atenderlos, la propiedad será para esto. Si la necesidad es urgente de facilitar el matrimonio de los insolventes y el pago de la deuda de los deudores, la prioridad será para esto. Puesto que la satisfacción de las necesidades de la gente y cumplir con los requisitos de su vida son los deberes legítimos y nacionales. Dijo el profeta, salallahu alayhi wa sallam, no creyó en mí lo que duerme comiendo mientras que su vecino está hambriento y lo sabe que su vecino tiene hambre. También la preservación del dinero público, que es compartido por todos los ciudadanos y la santidad del dinero público es más que la santidad del dinero privado, por los muchos derechos relacionados con él y las múltiples personas que lo poseen. Dijo Allah, la madusia, no es concebible que un profeta pueda cometer fraude. Quien cometa fraude cargará con ello el día de la resurrección. Todos serán retribuidos según sus obras y no serán tratados injustamente. El dinero público es propiedad de todas las personas y no de cierto grupo de ello. Y los responsables de él son fieles en guardarlo, recolectarlo y gastarlo para su gente. No está permisible a ninguno atacarlo o tomarlo que no merece, porque su hecho será una especie de traición y fechoría. El islam también ordenó la preservación de los servicios públicos, como los lugares de culto, las escuelas, los hospitales, los jardines, etc., ya que pertenecen a todos y benefician a todos. El islam advirtió también contra el abuso, el desperdicio o el mal crearlos de cualquier manera. Dice Allah al-Badusia, y no siembren mal en la tierra, corren volándola luego de haberse establecido la justicia, para que algunas personas no piensen que pueda explotar el demonio, el dominio público de la manera que quiera, alegando que tiene un derecho en él. Esto es un malentendido. Debemos mantener y proteger los servicios públicos, porque no son de un individuo, sin otro, ni de un grupo en un momento determinado, sino que es de todos nosotros y para las generaciones futuras. Incluyen también preservar el camino y tomar en cuenta su derecho. Dijo el profeta, salallahu alayhi wa sallam, eviten sentarse en los caminos. Dijeron, mensajero de Allah, solo nos reunimos aquí para conversar. Dijo, si insisten en hacerlo, entonces danle al camino sus derechos. Dijeron, ¿cuáles son sus derechos? Dijo, recatar la mirada, no causar daño, responder el saludo, ordenar el bien y prohibir el mal. Y dijo también, la fe presenta más de 60 o más de 70 ramas, grados. La más elevada de ellas es la afirmación de que no hay Dios excepto Allah. Y la más baja es quitar algo dañino del camino y el pudor es una de las ramas de la fe. Incluyen también la realización del servicio nacional, que es uno de los deberes más importantes que realiza el hombre hacia su religión y su patria, lo que demuestra su lealtad a su país y la sinceridad de su pertenencia a él y su amor por él. La patria y el honor no son menos importantes para el musulmán de su alma, religión, dinero o propiedad. Estos sentidos inculcan en la gente la patria, de la patria, los significados de virilidad, magnanimidad y nobles valores aportados por nuestra verdadera religión islámica. Dijo el profeta, salallahu alayhi wa sallam, dos ojos no los tocará el infierno, el ojo que llora por el temor de Allah y el ojo que pasa la noche en vela vigilante por la causa de Allah. Es de interés público observar en aras de los asuntos públicos los tratados entre el Estado y otros Estados, organizaciones o instituciones externas, pues cualquier medida jurisprudencial apostólica, intelectual o de defensa debe ser una medida institucional emitido por el tutor o su representante en estos asuntos. Quien hable en tales asuntos deberá tener en cuenta todas las circunstancias sociales, nacionales e internacionales relacionadas con el asunto del que está hablando, de modo que ciertas opiniones abrisuradas y opiniones individuales en los asuntos públicos no se imitan de tal manera que choque la realidad o en el conflicto con las leyes, tratados y convenciones internacionales. Allah la Badao Sia nos ha ordenado cumplir con los convenios, dijo Allah la Badao Sia, o creyentes cumplan con sus compromisos. Esta alía en general incluye todos los contratos, convenios y obligaciones que el hombre pacta con otros. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, los musulmanes están limitados por sus condiciones. Este es el mensajero de Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, hizo volver a Abu Basir, que Allah esté complacido con él después del pacto de Al-Hudaybiyah, de acuerdo con el tratado que había entre él, Sallallahu Alaihi Wasallam, y Quraysh, con la posibilidad de que este compañero sufra daño. Lo hizo por una parte para cumplir con el pacto y por otra parte para la sumisión del interés público. Hablar de los asuntos públicos sin conciencia ni comprensión es un peligro que golpea la estructura del Estado. Allah la Badao Sia nos ha ordenado remitir el asunto a los responsables, dijo Allah la Badao Sia, cuando escuchan un rumor que pudiera atentar contra la seguridad y sembrar el temor, lo divulgan inmediatamente, pero lo que debían hacer era remitirlo al mensajero y a quienes tienen autoridad y conocimiento, que son quienes pueden investigar la información y comprender su magnitud, y sabrían qué hacer. si no fuera por el favor y la misericordia de Allah para con ustedes, habrían seguido la voluntad del demonio salvo algunos pocos. De hecho esto, espero que Allah nos perdone a todos. alabado sea Allah sin orden del universo, la Badao y las bendiciones de Allah sigan con su insajero Muhammad, sus familiares, todos sus compañeros y aquellos que le siguen con bondad hasta el día final. Hermanos, por la causa del Islam, el concepto de asuntos públicos se extiende más allá de los intereses limitados del individuo a las preocupaciones de las masas y por esta razón no es común de toda la gente sino de especialistas que comprenden el valor de las tareas que se les confían en materia de seguridad nacional, la vida de las personas, sus intereses, las propiedades de las naciones, sus estatus regionales, su estatus regional e internacional y sus asuntos políticos, sociales, de seguridad, científicos, etc. Y los eruditas están de acuerdo de que las personas trabajadoras de diligencia y consideración si se esfuerzan en área de competencia y cometen un error tendrán una recompensa y si se esfuerzan y acertan tendrán dos recompensas. El concepto de infracción requiere que quien se esfuerza de los no eruditos fuera de la especialidad y en el que no es consciente de ello si se esfuerza y acerta llevará un pecado y si no a cierta tendrá dos pecados uno por su error y otro por atreverse a la fetua y los hadices sin conocimiento. Es por el respeto que el Islam da a los eruditos y los especializados. Dijo Allah la Badosia consulten a la gente de conocimiento lo que no sepan. Por lo tanto está prohibido emitir fetuas sin conocimiento o apoyo legal. Dijo Allah la Badosia no hay nadie más injusto que aquel que inventa mentiras acerca de Allah sin fundamentos para desviar a la gente. Allah no guía a los opresores no profieran mentiras dejando que sus lenguas determinen a su antojo diciendo esto es lícito y aquello es ilícito. Inventando mentiras acerca de Allah quienes inventan mentiras acerca de Allah no prosperan jamás. Ello tendrá un goce transitorio pero luego el día del juicio recibirán un castigo doloroso. Y dijo nuestro profeta salallahu alayhi wasallam quien emite una fetua sin conocimiento cargará de su pecado. Los grandes compañeros y los siguientes compañeros temían emitir temían emitir fetuas por saber su gravedad. Abu Bakr el-Siddiq que Allah esté complacido con él decía ¿bajo cuál cielo puedo quedarme y sobre cuál tierra lo hago si hablo sin conocimiento sobre el libro de Allah? Y un día preguntaron a Ash-Shuabi que Allah esté complacido con él sobre una cuestión dijo no sé le dijeron sus compañeros tenemos vergüenza por ti dijo pero los ángeles no tuvieron vergüenza cuando dijeron no tenemos más conocimiento que el que tú nos has concedido la protección de los asuntos públicos es una responsabilidad compartida cada uno según su oposición dijo el profeta sallallahu alaihi wa sallam cada uno de ustedes es un pastor y cada uno de ustedes es responsable de su rebanio el líder es un pastor sobre la gente y es responsable de su rebanio el hombre es pastor sobre su familia y es responsable de su rebanio la mujer es un pastor sobre la casa de su esposo y sus hijos y es responsable de ellos el serbo es un pastor sobre el dinero de su maestro y es responsable de su rebanio cada uno de ustedes es un pastor y cada uno de ustedes es responsable de su rebanio muchas personas pueden subestimar lo que están hablando lo que escriben o lo que comparten en las redes sociales y algunas personas incluso pueden verlo como una forma de entretenimiento y no se dan cuenta de que hacer rumores y promoverlos entre las personas es un medio de demolición utilizado por las personas de falsedad en su conflicto con la gente de la verdad se ve que la nación de un solo cuerpo duda y se traiciona por eso el profeta salallahu alayhi wa sallam dijo es suficiente hacer mal que un hombre sea mentiroso con solo ir expandiendo lo que escucha por ahí el hecho de hablar de todo lo que se escucha es tipo de mentiras que exigen castigar a quien le dice pues que tal es esta quien dice lo que nunca había visto escuchado hay muchas palabras falsas que llegan a los erosontes por lo que causarán el tormento de quien las dijo en el día de la resurrección el profeta salallahu alayhi wa sallam dijo ciertamente el serbo pronuncia una palabra de las que satisfacen a Allah el altísimo sin darle importancia y por ella Allah le eleva un grado y ciertamente el serbo pronuncia una palabra que causa la ira de Allah el altísimo sin darle importancia y por ella es arrojado al fuego esto requiere precaución y prudencia y no profundizar en lo que no sabemos o emitir fetuas sin conocimiento Allah nos ordenó corroborar la veracidad de lo que escuchamos y no ser conducidos detrás de los saboteadores dijo Allah o creyentes si una persona que transgrede se les presenta con alguna noticia corroboren su veracidad no sea que perjudiquen a alguien por ignorancia y luego se arrebentan de lo que hayan hecho necesitamos ser conscientes del valor de los asuntos públicos dar prioridad al interés público comprender los peligros que nos rodean y demostrarnos unidos a la derecha para no crear en las ardiles de nuestros enemigos que nos esperan y difundamos la confianza entre nosotros y cooperemos en todo lo bueno en aras del bien para todas las personas hoy nuestro señor ayúdanos a cumplir los derechos de nuestra patria proteja a nuestro pueblo nuestros gobernadores a nuestro ejército y nuestra policía y haz que Egipto sea seguro generoso próspero y todos los países del mundo